Lo que hace especial a Chabón es, para mí, que estudié en el campus de la Romana, es el programa de inmersión. Es estar 24-7 rodeado de entes creativos, de gente que está en búsqueda, igual que tú, y con una cercanía muy privilegiada con los profesores, porque viven ahí muy cerca y están 24-7 a la orden, y más que estudio, es aprender a sobrevivir en este mundo y a resolver en cualquier situación, ¿no? Es sumamente enriquecedor la experiencia de estar en ese programa de inmersión. Ser llamada chabonera es pertenecer a una familia, es pertenecer a una familia enorme, donde tengo hermanos en casi todas las ciudades del mundo, donde yo viaje voy a encontrar a un chabonero que inmediatamente se va a convertir, aunque no lo conozca, nunca lo haya visto, nunca lo voy a inventar, pero va a ser amigo de otro chabonero, o mentor de alguien, o le dio clase, o simplemente el haber compartido esa experiencia hace que inmediatamente uno haga clic y se sienta que está en su casa. Eso, en gran parte, es ser chabonero para mí. Aparte de la gran familia chabonera, dentro de mi casa somos una familia chabonera. Mi papá hizo, fue artista en residencia en chabón, mi mamá hizo talleres en chabón, y mis dos hermanas estudiaron en chabón, ambas bellas artes. Entonces, como que hablamos el mismo idioma. Eso es lo que me pasa con los otros egresados, aunque no los conozca, siento que hablamos el mismo idioma. Creo que Chabón debe continuar siendo una escuela inclusiva, que recibe alumnos de toda la república, con o sin recursos, y que a todos por igual les brinda las mismas posibilidades. Entonces, cada uno de nuestra generación nos sentimos hiper especiales, y creo que ese chabón debe buscar la manera de mantenerlo.